Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el temporizador de la cámara en iPhone 15 Plus. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego pulsamos aquí en el centro para ver más opciones más abajo. Y aquí seleccionamos el icono de temporizador que está aquí, es la última, bueno, porque aquí tenemos más opciones. Entonces pulsamos el temporizador y aquí podemos poner 3 segundos o 10 segundos. Entonces marcamos, por ejemplo, 3 segundos y ahora al sacar foto hay que esperar 3 segundos. Y desde aquí también podemos desactivar el temporizador al pulsar aquí y pulsar no. Y ya, no tenemos que esperar para hacer fotos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Ten en el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!